Charrón de cachete ¿Cómo se llama aquí en el puerto? ¿Cómo las conoces? Las conocen por las gorditas La China La China Gorditas La China Iban a hacer huevito rojo Porque se acabó hay que hacer más Con este calor no aguanta la comida Si hay que estar haciendo la fresca Fresca si no se echa a perder Todo recién hechecito prácticamente Vamos a echar una quesadillota y un sope No se echa ya ha No se echa No se echa No se echa No se echa El sope es más grueso que la gordita para poder pellizcarlo. Sí, es más grueso y más grande. También van a ser enchiladas potocinas, ¿verdad? Las potocinas también. Originarias aquí de Soledad las enchiladas. Potocinas, hay enchiladas de todo tipo, pero estas son especiales de aquí. Tenemos chicharrón, rojalitos, sagradas, papitas, rajas, huevito rojo y moronga. Y huevo verde. Moronga, huevo verde. Y ese es el quesito para las enchiladas, que es queso, como en salsa, enchilado, tal cual. ¿Qué tipo de queso se usa para las enchiladas? De chiva y saltier. De chiva y saltier. Sí es un saladito el queso, ¿verdad? Sí. Está sope. Tiene unos nojalitos frescos antes de guisar. Para que queden más sabrosos y de rí. Un quesito para la quesadilla y los sopes, ¿verdad? A very special shout-out to this week's new channel members, Juan Gutierrez and Luis Macías. Thank you so much, Juan and Luis, for joining and rejoining the membership program. If you want to know what the membership thing is all about, make sure to click the Join button below the video for a quick explanation. And a very special shout-out to my Superthanks supporter, Cindy Gunn. Thank you so much, Cindy, for supporting my channel on Superthanks. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you very much. Thank you. Están haciendo las enchiladas, con masita semi-cocida para que se puedan pegar como empanadas. La masa está roja porque lleva chile la masa. Andenle, gracias, que se doren sopecito mas rico. Gracias. ¿Cuánto llevan aquí ya rato? Ya tenemos seis años aquí. Seis años aquí, orale. ¿Y son familia ustedes? Son hermanas. Ah, son hermanas, orale, negocio familiar. Sí. Muy bien. Sí, ¿cuánto llevan? No es el día. Año sí es. Uff, uff, uff. Como ya no hay en la ciudad de México, ¿qué más? ¿Qué? 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 Suavecita la tortilla, no se les parte, miren. Guau, miren nada más estos trozos, trozos de chicharrón, deliciosa. Está deliciosa la tortilla, el quesito y el guisado de chicharrón, uff, la salsa no pica mucho entonces pueden ponerle con confianza, buenísima. Ahí viene el sope sope, muchas gracias. ¿Te lo parece? Bien caliente. Buenísima la salsita picocita y deliciosa. Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video. Muchas gracias. Delicioso el sope de deshebrada, buenísimo. Los frijolitos están riquísimos. Y el guisado de la carne deshebrada también, sweet baby cheese. Un ganda. Buenazo el sope. Delicioso. Vamos a probar una enchiladita, a ver qué tal les quedan. Enchilada potosina. Así son chiquitas, delgaditas y con poquito queso. Para comerse unas 20 o 30. Vamos a ver qué tal. Caliente, caliente. Está buenísima. El queso es saladito, con su salsita revuelto que está picocita. Por eso se llaman enchiladas, porque tienen que picar como deben de ser. Delicioso. Listo, pues ¿cuánto le debo? Oye, la quesadilla, el sope y el refresco. 85, 80 pesos. ¿Dónde? 80 pesos. ¿80 pesos por todo? 80 pesos. Aquí tiene, así está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos grabar. Gracias, gracias. Deliciosa la quesadilla y los sopes. Muy recomendable este lugar. Voy a dejar la ubicación de Google Maps en la descripción del video para todos los que quieran venir a visitarlas. Están de lujo. Fin carretera, Patehuela. Bajando el puente de la entrada principal a Soledad. Aquí los pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.